La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Buenos días, amigos televidentes de TBK. Soy el Padre Omar Martínez, párroco de la parroquia de San Esteban, protomártir de Tepecoyo. Este día vamos a comentar el Evangelio que ya está dentro de la novena de Navidad. Estos días que son preciosos, bonitos, llenos de vida, fundamentalmente. La vida redimida, no cualquier vida. La vida que ha traído el Mesías, la vida que ha traído el Señor. Por eso el texto de este día es la Anunciación. Lo vamos a proclamar. Del Evangelio según San Lucas. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea. llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande. Le llamarán Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Este texto, que lo escuchamos muchísimas veces, no solamente en este tiempo, sino a lo largo del año litúrgico, es precioso porque habla del misterio de la elección de Dios para con cada uno de nosotros, para con la humanidad. Este mundo, que es tan difícil y tan complicado, nunca ha dejado de ser objeto del amor de Dios. Así lo dice San Juan. Dice San Juan que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Pero esta entrega la hizo el Señor a través de los mismos medios por los cuales pasa nuestra vida. Ha querido el Señor que una doncella de Nazaret, una muchachita de Nazaret, acogiera en su libertad lo que le proponía, porque Dios no ha forzado en absoluto la naturaleza humana. Dios, dice San Agustín, que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y también Dios necesitó que María dijese que sí. Por eso Santa María, que aparece aquí en esta conversación que tiene con el ángel, es impresionante. Por eso a María hay que tenerle cariño, con el mismo cariño que tenemos a la Iglesia Católica, que es imagen de ella. A María hay que rezarle siempre. Con María hay que estar siempre, porque María siempre nos va a ayudar. María siempre va a interceder por nosotros, para que en nosotros se reproduzca la imagen de Cristo. Es verdad que nosotros ya físicamente no podemos quedar embarazados de Cristo, pero podemos reproducir la imagen del Hijo de Dios en nosotros, que hace que podamos hacer obras de vida eterna. Y esas obras de vida eterna fundamentalmente son amar y perdonar a aquellos que te hacen daño, al enemigo, que hoy es tan difícil. Es dificilísimo poder perdonar cuando no se tiene el Espíritu Santo. Pero cuando en nosotros se ha gestado la imagen de Cristo, la imagen del Hijo de Dios, por supuesto que es posible, porque el Espíritu Santo nos ayuda y hace que podamos catapultar esta vida, muchas veces vivida a unos niveles materiales, hasta unas dimensiones eternas, que son insospechadas para aquel que vive solamente en esta vida con los insumos que tiene. Pero si el Espíritu Santo te ayuda, tu vida se dimensiona a otra realidad, que es la dimensión eterna que Dios ha introducido dentro de nosotros a través del anuncio del Evangelio. ¡Gracias!